... Muy buenos días desde Huesca, muy buenos días desde la plaza de San Lorenzo, el centro de la fiesta en la ciudad de Huesca desde ayer y hasta el próximo día 15, en el día grande, en el día de San Lorenzo, en este 10 de agosto, con una mañana soleada y con el público ya abarrotando esta emblemática plaza de la capital oscense. En una jornada en la que les vamos a contar, pues una de las tradiciones más antiguas, una de las tradiciones más queridas, más emotivas para todos los oscenses y es esa actuación de los danzantes. Saludo a los comentaristas habituales, Juan Andreu, ex danzante, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días compañeros, buenos días a todos y esta mañana a la más claventina dentro del calendario oscense. Y otro día 10 de agosto más juntos por aquí. Y que sean muchos más, Pablo. Carlos Lorenzo Garcés, que me olvidaba, historiador, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y muchas felicidades. Muchas gracias, es un placer estar hoy aquí con Aragón Televisión y con vosotros, con Pablo y con Juan. Además este año, por partida doble, las felicitaciones porque eres vicepresidente de la agrupación astronómica de Huesca. Sí, y ayer recibimos la parrilla de oro de manos del Ayuntamiento de Huesca y además acabo de ver la cabecera preciosa que tenéis en Aragón Televisión. Se veía una estrella fugaz sobre el fondo estrellado del cartel de fiestas. Sí, estamos muy felices este año. Con esas perseguidas y bueno, al final de, pues una de las tradiciones también importantes en las fiestas de San Lorenzo. Vamos a vivir todo lo que sucede a lo largo de los próximos minutos en esta actuación de los danzantes. Este año además es especial porque dentro de unos minutos van a ser reconocidos los danzantes por parte de la cofradía de San Lorenzo. Les van a reconocer como cofrades de honor y hasta el interior de la basílica nos marchamos porque ahí está Vanessa Pérez. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues aquí prácticamente ya está todo preparado para el día grande, para el día grande de los ostenses. En este momento acaban de terminar de vestir el busto de San Lorenzo, un busto que saldrá en procesión después de que la agrupación de danzantes de Huesca aparezca y dance en la plaza de San Lorenzo. También los danzantes ya están preparados, ya les hemos visto cómo llegaban hasta aquí, hasta el interior de la basílica y ahora mismo están reunidos a la espera de que comience, como decís, ese acto tan importante para muchos de ellos y para todos los ostenses. Un acto que van a poder vivir aquí en directo, se lo vamos a ofrecer con todo de detalle. Y lo que ofreceremos también con todo de detalle será a partir del momento en el que los danzantes hagan su aparición en la plaza de San Lorenzo y allí se encuentra Marta López. Marta, buenos días. Muy buenos días. La plaza de San Lorenzo ya está flanqueada por cientos de ostenses que no se quieren perder el acto más representativo y también emotivo de las fiestas y, por supuesto, del día 10, del día grande. A escasos minutos de que los danzantes hagan acto de presencia aquí en esta plaza ya se ha teñido de blanco y verde para que todos los ostenses puedan disfrutar de, como decimos, el acto principal de las fiestas. Hoy sí, de blanco y verde. Y hoy sí, además, con ese carácter especial por el reconocimiento por parte de la cofradía de San Lorenzo. Yo creo que sí que ha sido un acierto que la junta directiva de la cofradía de San Lorenzo se acordara de los danzantes. Va a ser un acto sencillo. Se va a celebrar dentro del atrio de la iglesia. Se andará el patrón, el San Lorenzo, solamente hasta ahí. Creo que se van a abrir las puertas de la basílica, pero no la verja. Como digo, será un acto sencillo, pero desde luego muy emotivo. Hemos sido invitados a todos los danzantes de Huesca, los que estamos vivos, afortunadamente. Y, como digo, no podemos más que decir que está la garganta. ¿En qué va a consistir el acto? Pues será, por este orden, el prior. Va a poner, como nosotros no tenemos los danzantes de estandarte, dentro del pan de la albahaca pondrá un corbatín que marcará este dato de que somos cofrades de honor. Y luego, Vicente de Río, creo que va a hacer alguna erupción al dance o al cofradía. Esto lo tendrá ahí. Desde el punto de vista histórico, bueno, es algo que no ha sucedido antes, evidentemente. Sí, es importante porque estrecha aún más la vinculación estrechísima, evidentemente, entre la ocupación de danzantes, la figura de San Lorenzo y su basílica, el templo en el que se venera a nuestro patrón en Huesca. Por cierto, que si me permites, antes ha aparecido en las imágenes uno de los protagonistas de las fiestas que está también esperando la actuación de los danzantes, que era Mateo Sierra, sentado ahí entre el público, el pregonero de las fiestas, el finalista de Masterchef. Ahí estaba, y lo veíamos, y ahí veíamos cómo poco a poco se va moviendo ese paso hasta el punto que nos indicabas. Sí, el santo va a estar cara a la plaza y, como digo, solo llegará hasta donde termina la trío. Y ahí los danzantes estarán todos alrededor y, como digo, va a ser un acto emotivo. La verdad que yo, como danzante que fui, estoy agradecido también a que la cofradía de San Lorenzo haya tenido este detalle con el danzante de Huesca. Es una incógnita, bueno, seguro que tú lo sabes, la disposición de los danzantes en ese momento. Se hablaba de una media luna, posiblemente, algo en forma de uva. Sí, exactamente. Si estaba también pendiente, como estaba terminando una misa, si los que están asistiendo en esa misa podrían asistir al acto, el latino es pequeño. Podríamos saber cómo, dependerá de cómo la gente que haya estado hoy por ahí, porque tampoco sé, son 27 danzantes, más los que otros tantos que estábamos invitados, como danzantes que fuimos. La agrupación de danzantes, obviamente, protagonista en la jornada de hoy. Cómo protagonistas son las personas que le han dotado de interés, que le hacen grande y que, además, son las que más se emocionan o de las que más... Que son los madrugadores, Marta, que llevan ahí desde hace bastantes horas. Madrugadores o trasnochadores. Tenemos las dos opciones, pero en este caso, Carmina y Fernando vienen de Zaragoza y han madrugado. ¿Por qué, a qué hora han llegado aquí? A las cinco. A las cinco. ¿Eso supone salir de Zaragoza a las...? A las tres y cuarto, así. No han salido. Ay, a las cuatro y cuarto. A las cuatro y cuarto han salido. Les hemos visto que ya han almorzado, se han traído el bocadillo, ¿no? Sí, sí. Porque había que hacer guardia aquí, que ya les habían avisado de que se llenaba la plaza. Exactamente, que esto se solía llenar y por eso hemos preferido venir pronto para coger buen sitio. La primera vez que ven los danzantes en directo. La primera vez teníamos mucha ilusión en venir, porque yo he pertenecido también a la Escuela de Danzas Populares de Zaragoza y me hacía ilusión, pero de verlo en directo y aquí, delante de la iglesia. Pues que lo disfruten, lo van a tener muy cerquita, a escasos metros, prácticamente gracias a ese madrugón. Y aquí tenemos la otra parte, los trasnochadores, pero que aguantan el tipo bien. Sí, sí. Hemos venido a las 4 de la tarde, como cada año desde hace 15 años y bueno, el objetivo es llegar aquí al punto de la mañana como un clavo. ¿Eso es el objetivo principal, poder disfrutar de los danzantes? Desde luego, no hay ninguna duda. Pues ya ven que los espectadores están preparados, solo falta que lleguen los danzantes de Huesca. Han cogido algunos de los mejores sitios. Vamos a volver al interior de la Basílica, porque Vanessa, estás con el prior de la cofradía de San Lorenzo. Así es, estamos con Lorezo Arnal y lo veíamos hace unos minutos, que estaba pendiente del traslado del busto de San Lorenzo. Todo preparado para este acto especial que se va a celebrar este año, ¿no? Sí, todo preparado ya y con nervios. Estamos esperando a los danzantes, que son los protagonistas del acto y enseguida empezamos. Lorenzo, un acto que se va a vivir con mucha emoción y es que los danzantes están muy vinculados, al igual que su cofradía, con San Lorenzo. Sí, llevan muchos tiempos acompañando al santo el día 10, danzando de él y es muy emocionante. Es muy emocionante y se le ve en la cara, porque desde primera hora de la mañana hay que decir que es una mezcla de nervios con emoción por todo lo que va a pasar ahora y por todo el trayecto, porque usted es cofradé desde hace muchos años. Sí, casi, se puede decir que 50 años más o menos. Y nervios porque todo salga bien y claro, porque luego ya te pones al principio con la bandera y no te das cuenta si detrás va mal y ya totalmente coges la bandera y te olvidas. Es uno de los días más especiales del año. Sí, para el cofradé sí. Bueno, pues solo nos queda decirle que disfrute de este día y también felicidades, Lorenzo, por su santo. Muchas gracias, igualmente. Lo disfrutéis. Ya está disfrutando, ya se está emocionando, sobre todo. Pues fíjate que le falta lo principal. Él es el encargado de poner, como os decía antes, ese corbatín al palo de las cintas. Vamos a seguir viendo cosas que hacen los orcenses en el día grande. Además, por supuesto, de venir a esta plaza, hasta la plaza de San Lorenzo, frente a la Basílica, para ver la actuación de los danzantes. Vamos a ver cómo se pasa un día 10 en la ciudad de Huesca. El día del patro se ve muy intenso. A seis de la mañana, arreglando San Lorenzo. Pues por la mañana se va a ver a los danzantes. La albahaca, la misa. Normalmente, pues ver la procesión y los danzantes. Llevar el rámico de albahaca y sentir la música de los danzantes es especial. Es un día muy emocionante. Lo mejor es la prueba de la procesión. La gente se junta, almuerza y ve a todo el mundo que no ha visto durante todo el año. Luego sigues a las charangas. La gente, las peñas. Pues se junta muchísima gente que viene de fuera. Y hay un espectáculo, un montón de gente que para qué. Vamos, que todo está genial. Cada persona, cada familia tiene su ritual en un día como este. Y no se salen del guión, ¿eh? Todos los años hacen lo mismo. Y todos los años el almuerzo que se intenta hacer en el mismo sitio, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, se puede. Y si están todos los que tienen que estar. Y bueno, al final eso sí se puede, ¿no? Sí, esto en fin de semana además es más complicado. Está apareciendo la banda en este momento en la plaza de San Lorenzo. Parte imprescindible. Enseguida veremos también por ahí, además del resto de los integrantes de la banda, Alejandro Square, el director de la banda. También escucharemos lo que nos tenga que contar. Alguien que pese a su juventud ya, bueno, se va convirtiendo en un veterano. Pues sí, él comentaba ya que era el tercer año y que los nervios se habían desaparecido. Y estaba también un ingreso, ¿no? Vemos de nuevo imágenes del interior de la Basílica, donde ahora sí dentro de unos instantes va a tener lugar ese acto. Veremos cómo se disponen y veremos también porque en realidad se va a permitir la entrada a muy poquita gente. Muy poquita, porque ya te digo que la puerta principal de la Basílica no se va a abrir. Lo que no se va a abrir es la verja. Con lo cual toda la gente que hay en la plaza, que tampoco se moverían porque se nos perderían en un sitio, pero vamos girando la cabeza lo podrán ver. Pero va a ser muy sencillo y muy corto. Autoridades, danzantes, cofrades de la cofradía de San Lorenzo y nadie más, salvo ustedes que lo van a poder ver a través de sus pantallas. Estamos asistiendo, Carlos, a un inicio diferente, ¿verdad?, de este ritual del día 10. Sí, un inicio diferente y muy sugerente y evocador. Como comentaba Juan, el acto se va a desarrollar en el atrio de la Basílica de San Lorenzo, que es el vestigio que conservamos de la iglesia medieval de San Lorenzo. El resto es del siglo XVII, pero ese atrio es gótico, hay restos de esculturas góticas y es un testimonio fundamental de la antigüedad de las tradiciones de abrentinas auscenses. Yo pienso que en ese atrio le hace falta una placa que diga que desde el año 1929 los danzantes de Huesca, antiguamente danzantes de San Lorenzo, entran danzando en la iglesia. Antiguamente se entraba por el lateral de la derecha como se hace ahora, pero no se paraba en el alternaio, se hacía el recorrido hasta el altar de Santa Rita, cosa que se ha perdido y ya en la actualidad no se ha dado. Sí, pues sería una idea interesante. Pues hay que dar la propuesta, a ver si alguien la recoge. Vamos a recordar cómo va a ser ese momento, el santo situado en el atrio, los danzantes accediendo a la iglesia y se va a imponer ese corbatín en el palo de cintas. Después escucharemos unas palabras de Vicente Río, vice prior de la cofradía de San Lorenzo. Vamos, eso sí, con un poquito de retraso sobre lo que estaba establecido, así que podríamos asistir también a que la actuación de los danzantes, habitualmente a las ocho y media, hoy se retrase un poco. Esperemos que no se retrase, porque, como decimos, esto va a durar muy poquito. Es porque estaba previsto incluso entrar, después de estar cerrada dos años prácticamente, en la botería. Pero creo que no, como tú bien dices, saldrán ya y tendrán que empezar a danzar, porque a las ocho y media comienzan a danzar. Claro, si se meten en la botería, tienen que pasar toda la plaza, la gente se tiene que apartar, están ahí, es prácticamente volver a salir. Ahí veíamos el corbatín y ahí estamos viendo el palo de cintas. Pues ahí va a poner ahora el periodo de la cofradía, Lorenzo Arnal, el corbatín. Está previsto que no hable ningún, tanto sea, ni el mayoral ni el segundo mayoral, con lo cual creo que la verbedad será matemática, vamos. Hablarán después en la plaza. Luego habrá comentarios y tiempo tendrán de comentar este acto, claro que sí. Y hablarán danzando también. Ya les vemos ahí a todos situados, pues bueno, esperando a que se concrete ese acto y tenga lugar la imposición de ese corbatín en el palo de las cintas, que va a lucir, lucirá así para siempre, supongo. Claro, ya se ya no se quitará en la vida. Y estoy observando, compañeros, que las puertas de la Basílica no se han abierto como en un principio tenían previsto. Eso ya se quedará para siempre. Tenemos otro corbatín que nos lo entregó la banda de música. Ahí está esa imagen, ahí estamos viendo. Enseguida tendremos una imagen justo prácticamente junto al palo de cintas que vemos ahí al fondo, detrás de las cabezas de todos los danzantes, a punto de comenzar ese acto. Ahí estamos viendo al mayoral también, con ese... Se le ve serio. Está ahí con su concentración y está ahí, pues bueno, supongo que también mirando al reloj de vez en cuando. Claro, y además es como es nuevo para él, este ritual no lo conoce, él está acostumbrado al ritual de año tras año. Sí que estoy observando que han venido varios danzantes de los que no estamos en activo. Estoy viendo que ahora es muy... Hace tiempo que no los se ha visto. Se invitó hasta los que había fuera de Huesca, que había un par de ellos que estaban fuera de Huesca, uno de Sebastián y otro estaba por Taragafra, estaba cerca, imagino que habrá venido. No lo veo, pero posiblemente esté en tres segundos. ¿Cuántos cálculas? Había otros tantos, sí, otros 27, 28, había ese. Vino la lista y no están. 27 en activo y otros 27 que hay que dejar claro, seguís siendo danzantes, aunque ya no estéis en activo. Por supuesto. A mí la palabra de danzante es que no. Tú eres periodista y serás periodista toda la vida. Pero bueno, no, no, danzantes. Bueno. Pues tiene la palabra antigueranzante, como llegamos al colegio, que éramos antiguos alumnos, y bueno, es danzante, parece que te escuches ya, no, no. No es danzante hasta que se muere. Mucha gente que no lo sabe está un poco a la expectativa, supongo, pensando, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde se han metido? Claro, y aquí no han pasado por el medio de la plaza. La botería está cerrada. ¿Dónde están? Mucha gente desconocía este acto, pero venía en el programa de fiestas, venía, ¿no? Me parece que sí venía. Viene, viene, desde luego que viene, y desde luego que además... Ahí tenemos al mayoral esperando ya que le digan. Esperando que llegue ese momento. La verdad es que estaba previsto el acto para las ocho y cuarto de la mañana. Son las ocho y veinte. Desde luego la brevedad es prácticamente obligatoria para que todo empiece a la hora que suele empezar de manera habitual. De nuevo ese palo de cintas y de nuevo ahí junto al santo, junto a San Lorenzo, toda esa atención y toda esa concentración, emoción también por parte de algunos lanzantes en estos instantes. Yo pienso que por parte de todos, pienso. Porque no cabe duda que es un acto muy emotivo, es una forma que tiene la confraría de agradecer. Es que tiene que haber una vinculación. Mira, yo siempre he dicho que tiene que ser tantante, basílica, yo no sé si en este orden, danzantes, basílica y San Lorenzo. Eso tiene que ir unido. Si no, mal. Ahí están los danzantes ubicándose. Han comenzado a dar pasos adelante para colocarse delante del santo. Se ha pronunciado ese discurso. Así que dentro de... bueno, muy poquito, les vamos a ver acceder de nuevo a la plaza de San Lorenzo. Ahí están imponiéndose corbatín al palo de cintas. Ahí está Lorenzo Arnal, primer de la confraria de San Lorenzo. Al año que viene termina. Ahora sí. Y ahora me imagino que será Vicente Río el que diga algunas palabras. Pero vamos, posiblemente, como tú decías, Pablo, este año no empiecen los danzas a la hora ubicada. Es un chulo de la vida. Ese aplauso después de la imposición del corbatín al palo de las cintas. Y bueno, al final es una ceremonia muy sencilla. Sí, tampoco hacía falta ningún tipo de parafarmalia, pero que esto tiene que ser así. Que es una más bonita. El palo de las cintas, el de la albaca, se entreve el busto y al fondo el retablo que preside la cabecera de la basílica. Sí, señor. Mirando arriba. Y Pedro Abeyre observando su corbatín que le han puesto y que él guarda en su casa todo el año el palo de las cintas. Lo tiene ahí. Y hace responsable él durante todo. Y él se encarga de planchar las cintas, de que estén en orden, todo eso. Siempre se ha hecho, ¿eh? Su padre lo hizo y nuestro abuelo también. Pues efectivamente, durante todo este año va a ser su corbatín y su palo de cintas y él va a ser el responsable de cuidarlo y guardarlo como merece, como sin duda. Y va haciendo ya muchísimos años. Está el público pues esperando, ¿verdad? Se ven miradas al reloj, se ve un poco de impaciencia, y ahora se pide espacio porque se va a producir esa salida. Se acaba de abrir la puerta pequeña de la Basílica, están pidiendo que abran paso para que se hagan los danzantes, por lo tanto, nuestras cámaras, o Vicente no ha hablado o no lo han recogido. Yo no me he fijado si Vicente Río había hablado. Ha podido ser antes, ha sido antes de la imposición del corbatín al palo de las cintas, ahora están pidiendo, era el propio prior de la cofradía de San Lorenzo, al público que se levante para que dejen pasar. Tenemos a Vanessa en el interior de esa Basílica después de haber asistido al acto. Y es entre medio de toda la multitud, al final hemos conseguido hacernos un huequecito para hablar con Pedro, instantes antes de que salgan a ese danz, a la plaza de San Lorenzo, y bueno, tenemos ya aquí el corbatín que se ha instalado hace unos segundos. ¿Cómo ha sido? ¿Qué has sentido en ese momento? Bueno, supongo que es un acto emotivo, las palabras que nos ha comentado Vicente Río, y pues eso, nos sentimos ya cofrades de San Lorenzo y hay que dar constancia en ello, en el palo, pues que estará ya toda la vida allí, en el palo. Ilusión también decimos, ¿no?, porque es un día muy importante, justo que sea en este día, cuando os conceden este honor. Sí, supongo que será un momento que pasará la historia, pues estamos dentro de la cofradía y eso, ahí lo digo, la cinta esa, pues ahí estará siempre, en el palo. Estamos a unos instantes ya de que, junto con el resto de danzantes, salgáis a la plaza. Siempre es lo mismo que os preguntamos, pero siempre cada año será diferente, pero ¿los nervios siguen existiendo? Bueno, el nerviosismo es como una especie de que todo salga bien, que todo esté, el traje bien atado, que no haya ningún fallo, que todo esté perfecto para un día como hoy, que salga todo bien. Entonces, ese es. Y luego, además, también, hay que decir que, por ejemplo, las mujeres, los familiares, son muy importantes a la hora de vestir. Sí, sí, pues claro, pues todos los detalles, mi padre en casa me viste, me viste toda la vida, pues, por los imperdibles, los tirantes, para sujetar las medias, pues todo, todo es muy importante para que no, que esté todo perfecto. Claro, no es lo mismo mostrar un traje, que mostrar un traje y además bailarlo, que para moverme, pues, por lo menos no es este traje, pues, se me caerían todas las cosas. Entonces, por dentro de lo que no se ve, hay muchas... Mucho trabajo. Ya por último, este año es la segunda actuación, porque estuvisteis en Tarbes, también, ¿no?, con motivo del hermanamiento. Algunos no pudieron ir, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Por cuestiones de trabajo, hay que decir, pero importante, porque los danzantes muy pocas veces salen de Huesca. Sí, bueno, prefiero... Prefiere, ¿verdad?, porque los nervios ya es que sus compañeros, hay que decir que ya están saliendo, así que muchísimas gracias por atendernos, así que ya dispuestos para comenzar esos dances tan esperados por todos. La primera actuación fuera de Huesca de los danzantes en 29 años. Sí, desde que fuimos en el año 1985 a Roma, del 20 al 28 de abril, no se había salido fuera de Huesca. Por ese... Bueno, son 50 años ya de ese hermanamiento con la ciudad de Tarbes. Y, bueno, parece que finalmente sí, porque prácticamente las ocho y media y va a llevar algo de retraso esa salida hasta la plaza de San Lorenzo, donde, bueno, la banda ya está totalmente preparada y el público también está preparado y Marta, creo que tienes contigo al director de la banda. Así es, la salida de los danzantes de la Basílica es inminente, ya la notamos. Se acerca Alejandro, tercer año, como director de la banda de música de Huesca. ¿Nervios tenemos o ya lo tenemos hecho esto? Ya está muy normalizado, ya no hay nervios y ya pues cuando quieran a ponerse marchado. Solo falta que salgan, me parece que ya lo van a hacer en cosa de segundos, minutos. Sí, seguro, pues ahora saldrán aquí y todo listo para empezar y con ganas a disfrutar el día. ¿Cómo se presentan estas fiestas? Porque ayer arrancaron, estamos en el inicio, pero ya la banda municipal pues ha tenido muchísimas actuaciones, ¿no? Nosotros ya hemos arrancado con mucha marcha, hoy nos queda otro día duro de por la mañana y por la tarde, mañana otro así, igual, bueno, es lo que nos toca a trabajar y a tirar por adelante. Pues a seguir, que pasen felices fiestas, aunque sea trabajando, pero desde otra manera, viven las fiestas. Igualmente, gracias. Hacen acto de presencia los danzantes ya desde la puerta de la Basílica accediendo a la plaza encabezados por el mayoral que enseguida intercambiará esas palabras con Alejandro Square, se pondrán de acuerdo en lo poco que les quede, ¿verdad?, por acordar y practicarán. Me imagino que lo habrán hecho ya en el día del ensayo prácticamente cuando se comenta la situación. Siempre hay algo que apuntar y tiempo lo apuntarán. Y con un poco de suerte empezaremos, Pablo, a las ocho y media de la mañana. Ahí va a estar. Sí, un ensayo que es otro acto tradicional de la fiesta. Se hace el día 6 de agosto que el día 20 de los danzantes no llevan sus trajes tradicionales, pero aún así 100 oriocenses acuden a ese acto en el patio del colegio Piedro. Hay mucho interés, ¿verdad?, por ese acto, aunque no tenga el mismo colorido. Es diferente, pero sí que hay mucho interés. Cada año va más gente. La punta va muy bien, Carlos. Hay gente que por circunstancias no pueden venir a la plaza. Otros que se van fuera de Huesca y entonces tienen la oportunidad de ver el ensayo. Está adquiriendo... La verdad que estaba lleno el otro día y sin embargo había dos otros importantes. Creo que había fútbol y luego de ser para el Huesca Zaragoza. Y aún así, fíjate... Pues fíjate, hubo muchísima gente, sí. Y aún así, ahora sí que vemos... Puede ser que hayan cambiado a lo mejor los hábitos de los ostenses a la hora de acercarse hasta la plaza porque sí que se ve mucho público, pero a lo mejor desde una hora más tardía a lo que solía ser habitual. Efectivamente. Antes, la primera fila costaba sobre las 4 o 4 y media de la mañana. Hoy hemos llegado nosotros aquí todos a las 7 de la mañana y la verdad que nos hemos sentido como poco público hay, pero tiene razón. La gente ha ido viniendo poco a poco y la plaza está como tiene que estar a reposar. Al final siempre luce perfecta y siempre luce con la cantidad de público habitual para una jornada emotiva, una jornada como la de hoy en la que estamos a punto de vivir los dances que al final son los que nos traen aquí. Empezaremos con el dance de las espadas. Para continuar con los palos viejos se hará el dance de las cintas, se continuará con los palos nuevos o como decía cariñosamente el año pasado el mayoral o modernos. Quiero que esto no se quede, que no se quede, por favor, que esto es una forma nuestra. Pero y luego se terminará con el de acollado. Y una vez hechos los 5 dances pues se volverán a repetir las espadas, que las espadas serán la danza o el dance que acompañará al gusto de San Lorenzo por todo el recorrido de la procesada. Ahí estamos viendo detalles sobre el calzado de los danzantes, mucho colorido, trajes que se encarga de confeccionar la familia de cada uno de los danzantes, trajes que en algunos detalles incluso también se heredan, ¿verdad? Efectivamente, para generar se suelen heredar, pero y luego hay otro dato curioso que va por sagas. Hay una familia que siempre ha vestido de verde, pues siguen vestiendo de verde, otros de rojo, de rojo. En algunos casos, concretamente vemos a Enrique, hijo de mayoral, este que está al lado del danzante de amarillo y se llama con su padre Iba de azul, creo que tampoco es una esclavística que se lleve. Justo en este momento suenan las campanas de las ocho y media de la Basílica de San Lorenzo, así que justo en este momento comienza el danzante. Uy, qué modo sitio. Qué modo sitio. Qué modo sitio. Gracias. 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 ¿Cómo está el danzante de las espadas? Las espadas es el danzante más antiguo porque en las noticias del siglo XVIII se habla específicamente de espada y haga. Ahora va a ser palos viejos la primera mención de la utilización de palos por los danzantes es ya del siglo XIX en las fiestas que se hacen en honor de Fernando VII en 1823 que es además como sabe muy bien también cuando aparecen por primera vez los nombres del primer mayoral ya primera pata yo quiero acordarme y me imagino que lo estarán pasando mal los hermanos antonio y bernardino que su padre se falleció este año y fue de frente durante muchos años me estaba fijando a ver si llevaban me imagino que si no se ve desde muy bien desde el monitor se llevarán un pequeño luto sólo en estos casos los llevan la familia no lo lleva nadie más la familia ese papel tan importante que decíamos en el momento del cambio de espadas a palos ahí están las mujeres los hermanos las madres los padres para precisamente recoger las espadas y entregar efectivamente y ya cuando acabe se lo llevan cada familia porque claro en el recorrido de la procesión no se utilizan los palos con los cual sí que los utilizarán mañana de 11 en la fiesta del comercio y se los tienen que llevar porque claro si no tendrían que bajar a la botería que este año quiere decir que se va a abrir la botería este año se abrirá en el tiempo en el que ellos esperan a que arranque la procesión efectivamente y donde dejarán todos los instrumentos cuando termine la procesión mientras los danzantes van a tomar el almuerzo el almuerzo imprescindible estamos a punto de ver el danse de palos viejos y estamos a punto de asistir a ese segundo danse de la jornada de hoy un segundo danse por cierto en el que ya empieza a hacer calorcito en el que ya se empieza a notar que es un día 10 de agosto como tiene que ser encantantes y si hace calor se siente o por lo menos ya me ocurría a mí se siente más a gusto no sé tiene que ser con calor no sé no 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 ¡Gracias! 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 Y sin embargo, una obra que dio mucho de sí. Por cierto que ahora vamos a ver uno de los dances que a la gente, sobre todo que llega de fuera, junto con el de Goyao, podríamos decir, de los más llamativos o por lo menos de los demás colores. Si se hace una encuesta, todo el mundo dice, o casi todos, que es el más vistoso, que le gusta mucho el dance este de las cintas. Yo quiero hablar de dos hermanos que ya no se encuentran entre nosotros, que eran Anselmo Jesús de Esperanza, de La Seja de los Cacones, que este dance lo hacían a la perfección. Daban vueltas sobre sí mismos, pero tenían ese don, esa picardía, ese duende de no confundir al contrario, que hay alguno ahora que lo hace. Luego hay un componente de la agrupación, que este dance lo hace con la mano que no lleva la cinta, con los brazos en jarra. Por favor, que esto lo corrijan porque no hace más que distorsionar y queda feo. ¿Cómo debería llevar la mano? Pues la mano se tiene que poner en la espalda. La contraria a la que no lleva la cinta se pone en la espalda. Lo que no se puede poner como si estuviera bailando, y que os lo digo desde el respeto y el cariño que tengo a la agrupación, por supuesto, que parece que lleva a los nardos en la cadera. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque alguna vez se han enredado las cintas, ¿no? Efectivamente. Si quieren hacer ese dance que comentaba de estos señores, que lo hacían a la perfección y dan vueltas sobre sí mismos, se olvidan del contrario. Y el contrario, si no está atento, como bien dice Carlos, se estropea enseguida. ¿Recuerdas algún caso? A mí me parece recordar un día precisamente en la ofrenda de flores y frutos del día 15. Y hasta dos veces mal. Dos veces equivocarse. Y se le quedó el palo, ¿verdad? Y se optó por algo muy importante que va en decremento de los ostenses. No hacer el dance de las cintas en el día recorrido del día 15. Efectivamente. Muy buena memoria, Carlos. Se estropeó, o sea, se hizo mal en dos ocasiones. Entonces, esto de los dances corresponde al mayoral, que no solo está para decir, comenzar y tal, sino para corregir lo que afea tanto al dance. Ahí está. Precisamente el mayoral ordenando a todos, buscando ese espacio. Por cierto, que antes del primer dance decía que le parecía que había poco sitio. Pero bueno, parece que se ha subido. Sí, creo que hoy también le escucharemos en directo, ¿no? Hoy también le estamos escuchando y también le oímos dar esas instrucciones minutos antes, instantes antes de que comience ese dance, ahora sí, de las cintas. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! La música de las cintas es de los años 20, el siglo XX, es obra de músico también, en este caso militar, el maestro Emilio Gutiérrez. Mucho músico militar, ¿verdad? En la historia y en la música de estos dances. Sí, también la música del Ego Yaú es de otro músico militar, Francisco Román, que se ha fincó luego en Huesca y cuya familia continúa aquí entre nosotros. El dance de las cintas ya ha finalizado, a punto de dar paso a Palos Nuevos. Baile de las cintas con un nuevo corbatín, Pablo. Ahora, sí, vamos a ver... Por cierto, en relación con Palos Nuevos, te quería preguntar una cosa, porque este es el más reciente, su nombre así lo indica, Palos Nuevos, es creado por Bienvenido Susín, que fue mayor al de los danzantes en los años 40. En una entrevista en el año 38, él contaba que en esa época era costumbre que cuando uno estrenaba Palos, él hablaba de unos de Vox muy buenos que tenía, pues sus compañeros le daban estacazos hasta que se los rompían. Es que hace un momento se ha visto unos palos rotos en el suelo, precisamente. Esa costumbre aún la teníais vosotros. Sí, 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 sí. El que estrena Palos hay que ir a por él. En el buen sentido de la palabra, hay que ir a por los palos de nuevo, eso sí, que sigue haciendo. Se le da más fuerte. Más fuerte, sí. Vamos todos a cargarlo. Bueno, está ahí. Es como... Pues sí, es una tradición, es muy antigua, tiene casi 100 años. Es como una novatada, hay que entrar a una universidad que... ¿Y cada cuánto más o menos teníais que estrenar Palos? Bueno, hasta que se rompen. Yo, los de Vox, se decía que los de Vox eran los más fuertes, no. Tiene que ser pie, o sea, de carrasca pero de pie, son los que más duro. ¿Y dónde os los hacen o dónde los pasan? Había un tornero en la calle Zarandia, que ya no existe, que hacía varias cosas. Era un poco teatrero, en el sentido que hacía teatro. Se llamaba... No recuerdo, ahora tenía un apodo. ¡Mateo! 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 Tenía el taller en la calle Zarandia, en unos bajos. Y Ergonime, que se llamaba artísticamente. Era un señor que trabajaba en el matadero, lo que llamábamos casquería, pero más conocidos como chichorreros. Vivía en la pataquera, muy hortense. Esa historia de, bueno, de dónde se hacían los palos y ahora, cada uno se busca la vida. Se busca la vida, claro. Bueno, pues en cualquier taller que haya un torno, se los hace. Palos nuevos, a ver si hoy no se los rompen a nadie. Uno ya se ha visto roto, ¿eh? A uno ya le ha caído lo suyo. A punto de comenzar ese dance de palos nuevos, espadas, palos viejos, cintas, palos nuevos. ¡Mateo! 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 Palos nuevos, el cuarto de los danzas. Sí, y como comentábamos, el más reciente de mediados del siglo XX, aunque no hay muchas noticias justamente de en qué año exacto se bailó por primera vez, es curioso. Ni siquiera buscando y hurgando ahí entre los documentos más escondidos. Sí, apareció justamente esta entrevista a Bienvenidos, Susi, porque eso también es de resaltar, es un dance creado por un mayoral que fue danzante, nace del seno de la propia agrupación, él tocaba la guitarra y sabía algo de música y la copuso hoy, pero no hay, siendo tan reciente, en relación con los demás, no hay datos sobre las circunstancias o el momento en que se va a irlo por primera vez. Qué curioso. Vamos a ver el de Goyao enseguida. Enseguida, el último dance de los cinco que tiene esta agrupación. He dicho más de una vez y lo sigo repitiendo, pero que eso no es malo ni bueno, está ahí. Dentro de las 34 agrupaciones que tiene la provincia de Huesca es la agrupación que menos danzas tenemos. Habrán observado también todos nuestros espectadores, que son muchos, que tanto el presentador como los comentaristas estamos diciendo danzas. En ningún momento habréis oído que decimos bailes. Los danzantes de Huesca no bailan, danzan. Para bailar tenemos en Aragón, afortunadamente, muy buenos bailadores de Jota. Y eso es lo que tenemos que defender. Pero el dance, ostensa, hay que defenderlo como dance. Los danzantes de Huesca danzan. Dance del de Goyao. Enseguida ya los tenemos ahí a todos preparados. Dance del de Goyao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aguantando el tipo ahí en medio, no es fácil Sigo pensando y diciendo, mejor dicho no porque viene escrito Sino que miren, hemerotecas, que este dance tendría que ser el mayoral Y así lo dice Dice que el dance se tiene que hacer enrededor del cuello del mayoral Yo nunca lo he visto hacer Ni a don Pablo Esperanza, que estuvo 23 años como mayoral Ni a Vitorino Solanes Yo se lo explicaba a Vitorino Déjame estar, déjame estar, que esto yo no lo hago O sea, el que hay que degollar es al mayoral No, ya no es degollar, yo pienso que a lo mejor es que sobre sus espadas Darle más actividad al mayoral A lo mejor que las espadas sobre sus hombros carga la agrupación Yo pienso que se tendría que hacer, si no el mayoral, ¿qué papel tiene? No sé por qué lo harían, Carlos, no tengo ni idea ¿Recuerdas haberlo visto con el mayoral? No, lo he leído, eso lo he leído, verlo nunca lo he visto hacer Ni con don Pedro Esperanza, que me tocó danzar Ni con Vitorino Solanes, que también estuvo un montón de años ¿De qué año estaríamos hablando? ¿En qué año entraste? Yo entré en el 69 El 69, o sea, podemos asegurar que desde el 69 no ha habido un mayoral poniéndose en el centro de las espadas También había una costumbre que este mayoral no la ha roto, él sabrá por qué Porque cuando comienza el dance, él dice, venga vamos Siempre era Aura Ya don Pablo Esperanza hacía Aura, Vitorino Solanes lo sigo manteniendo Y este señor pues lo ha cambiado y dice, venga vamos Yo digo que las tradiciones, la historia no se dera, se reconquista, se conquista Entonces no rompamos las tradiciones Porque de alguna manera se estropean también las raíces Y las raíces de un pueblo es muy importante Sí, son muy importantes Ahí tenemos precisamente al mayoral, a Pascual Campo, hablando con los danzantes Porque hay que decir que los cinco dances ya están hechos Y que lo que veremos a continuación será la repetición de las espadas Las espadas con la música que todos los orcenses e incluso nuestros visitantes reconocen como la música de San Lorenzo Que luego va a ser junto con el propio Dancel que acompaña al busto de San Lorenzo durante la procesión Una música como decíamos antes compuesta por Valentín Gardeta Y como nota singular sobre la que Aragón Televisión hizo un programa especial el año pasado Pues posiblemente Gardeta se inspiró en una sinfonía de Mozart, la sinfonía 40, número 40 Júpiter de Mozart En una serie de compases de esa sinfonía que además Valentín Mozart terminó un 10 de agosto, un día de San Lorenzo Aquí me dejan encerrado ¡Vamos! 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 En agosto es el día de San Lorenzo y acabamos de ver a los danzantes, así que maravilloso. Todo va en orden, día 10 de agosto en el que hemos visto la actuación de los danzantes. Enseguida estaremos en ese arranque de la procesión y ahora lo que hacen los danzantes es marcharse a la botería. Efectivamente, las cámaras no lo están recogiendo, pero habrán enterado, porque creo que falta un cuarto de la pared para la decisión. Si me permitís, esta imagen que se está viendo, que es muy bien a Huescara del San Lorenzo del oratorio en la cabecera de la Basílica, es probablemente la imagen que conserva restos de policromía bajo las vestiduras que presidió el retablo anterior al que ahora tenemos del siglo XVII. Es una imagen posiblemente del principio del siglo XVI, aunque ha sido utilizada precisamente para convertirla en santo de vestir y repintada, pero que conserva elementos que hablan de su antiguidad y de su... Vamos a volver a la plaza de San Lorenzo. Allí, Marta, te encuentras con el mayoral. Aquí estamos con Pascual y acaba de terminar la actuación. Me parece que la sensación de la gente ha sido de acogida, de emoción. No sé por parte del mayoral cómo se ha vivido, si le ha sacado algún detalle, algún fallo a los danzantes. No, yo creo que no. Ahora, para mí lo han hecho fabuloso, pero digo esto por el apoyo del público, que se ha comportado de maravilla, que te anima y que reconoce que haces un esfuerzo. Han lanzado este año con ventaja al decir que este año salieron también al extranjero. Una actuación más aparte de los ensayos previstos cada mes. No, 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 ha sido normal. Lo único que hicimos fue adelantar el ensayo del mes de junio, que era para finales. Lo adelantamos, si mal no recuerdo, al día 19, porque en el 21 y 22 estábamos en Tarbes. Ahora hay que descansar un poquito, ¿no? A coger fuerzas, que luego espera la procesión, aún queda día para los danzantes. Lo largo, lo largo, lo largo y lo bonito, porque ahora ha sido, digamos, al santo, y ahora pues es para la gente en general, y acompañando al santo, por supuesto. Muchas gracias, te animo y a seguir disfrutando. Gracias a vosotros.